La importancia de la literatura guatemalteca es incalculable, teniendo grandes escritores con diferentes estilos para contar una historia. Uno de ellos es Rafael Arevalo Martínez, escritor, poeta, narrador, dramaturgo, cronista y ensayista guatemalteco, considerado uno de los más destacados representantes de la generación de 1910 y antecesor del realismo mágico. A través de su carrera manejó diferentes estilos literarios, comenzando por el modernismo, del cual fue uno de los más grandes exponentes, no solo en Guatemala sino de Hispanoamérica. En la segunda etapa de su vida, ya con una madurez consagrada, cambió su manera de redactar dirigiéndose hacia un lenguaje mucho más simple, sobrio, claro e intimista. En su extensa bibliografía existe gran cantidad de obras, pero hay una que resalta, y esa es El hombre que parecía un caballo, cuento publicado en 1914 en Guatemala y que es considerado como una obra maestra de la literatura. Esta nos cuenta la historia del señor Aretal y su proceso de metamorfosis a un caballo, o equinización, contado desde el punto de vista de nuestro narrador. Poco a poco el señor Aretal va adoptando conductas animales, o para ser más específicos, las de un caballo. De alguna manera, esa equinización lo transforma en un centauro, híbrido de hombre y caballo, lo cual representa la doble naturaleza del ser humano. Simboliza el instinto y la parte animal del ser humano. Este video fue presentado por la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esperamos que te haya gustado, y nos vemos, hasta la próxima.